¿Será campeón a W***? Estas son las tres opciones que el Pitbull Cruz tiene para ser campeón mundial Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Las tres únicas rutas de Isaac el Pitbull Cruz para ojo Poder ganarse un campeonato mundial en las 135 libras mis amigos ¿Cómo ven? Pues sí, así como lo escucharon Así se dio a conocer esta mañana por una voz más que autorizada y experto dentro del boxeo Y es que Bernardo Pilati fue quien rompió el silencio Y tras analizar la situación que atraviesa el Pitbull Cruz para poder ser campeón En la 135, ojo, dijo que esta es una travesía complicada por hacer Pero que no es imposible porque Isaac el Pitbull Cruz mis amigos Hasta ahorita tiene hasta tres opciones para llegar a un campeonato mundial Aunque sí Como se los dije ayer Este podría ser un campeonato interino ¿Qué opinan? Opciones donde como les dije yo Pues aparece el argentino Tito Lemus Y si tú quieres saber y conocer las otras dos rutas que tiene Isaac el Pitbull Cruz Y que puede llegar a tomar para obtener una faja mundial este 2023 Pues mi amigo No te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno Empezamos Y primero lo primero mis amigos ¿Quiénes son estas tres opciones que pueden servir como un camino para que el Pitbull Cruz Pueda hacerse de un título? Bueno La primera Gustavo Daniel Lemus Y esta es la que yo ya les expliqué y sería por la Jive La segunda William el Camarón Cepeda En una pelea seguramente eliminatoria Y la tercera Jerbonta Davis por la faja de la WBA Que ostenta el Tan Davis mis amigos ¿Cómo ven? ¿Qué opinan acerca de todo esto? Y es que la verdad La pelea que sea de estas tres Ojalá sea de mis amigos Porque efectivamente serían unas peleyonas para todos los fanáticos dentro del boxeo Ahora bien viene lo bueno ¿Cuál es una opción más real, más posible? ¿Y qué hace falta para que se dé? Y es que en este video vamos a analizarlas una por una según mis pensamientos personales Y yo creo esto sobre estas tres opciones que Isaac el Pitbull Cruz tiene para ser campeón mundial este 2023 Primera Gustavo Daniel Lemus Ultra probable mis amigos Y es que por eso de esta opción fue de la que yo les hablé mis amigos Y tengo varios días haciéndolos ¿Y por qué me van a decir? Porque esta sería una pelea por un campeonato interino Es decir el organismo pondría a pelear a estos dos boxeadores Y no habría ningún relajo para obtener un arreglo entre ellos Además que para mí en lo personal pues la IBF no tiene tanta demanda Y hay que decirlo tal y como lo es La segunda William el Camarón se peda mis amigos Una pelea para mí improbable y casi imposible de ver Y es que la verdad yo no creo que esta sea una opción Ni para el Pitbull Cruz ni para el mismo Camarón mis amigos Primero porque sería una eliminatoria seguramente Porque ninguno de los dos es campeón Y eso es exactamente lo que Isaac el Pitbull Cruz no quiere Y le pasó con Chacu Y después también porque Oscar de la Hoya jamás Pero jamás dejará pelear a William el Camarón se peda Contra un tipo como Isaac el Pitbull Cruz mis amigos Esto lo digo después de escuchar lo que Oscar de la Hoya ya dijo una vez Y la tercera Jerbonta Davis Ay, ay, ay Pues esta pelea cada vez es más probable de hacer mis amigos Esto porque se rumora y yo ya les hablé de eso hace unas semanas Que decaerse la pelea entre Jerbonta Davis y Ryan Si, pues el Pitbull Cruz sería el reemplazo de García Y por lo tanto sería él quien pelearía por el campeonato de la WBA Y que ostenta Jerbonta Davis mis amigos Así que ya lo saben Estos son los tres caminos que tiene Isaac el Pitbull Cruz para coronarse campeón mundial Este 2023 Y ojo También las posibilidades de los mismos ya están analizadas Si las conocen en este video Pero si me lo preguntan a mi Yo les recomendaría a Isaac el Pitbull Cruz ir por titulemos primero Después ir por Jerbonta Davis y de salir Con la mano en alto en estas dos peleas Ay, ay, ay A fuerzas le tendrían que dar la oportunidad Contra el campeón de la 135 absoluto Devin Hane y mis amigos En fin Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!